¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? tuplata.com.be es la mejor opción En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti No busques más couriers de dudosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo 4 de agosto de 2022 En la mañana, el abogado Joel García, abogado del diputado Juan Requesens nos ponía al tanto de que Requesens era sentenciado a 8 años de prisión por el famoso caso de agosto de 2018 el caso del dron, el caso que puso a correr a Nicolás Maduro y a varios de la comitiva presidencial en un acto de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana Ustedes lo recordarán Pero todo no termina allí A la par de Requesens, han sentenciado incluso a penas aún mayores Hay penas impuestas hasta de 30 años de prisión a más de 16 venezolanos por este caso que todavía 4 años después o justamente 4 años después de haberse producido todavía deja secuelas y ha dejado innumerables familias pues en desamparo judicial y tomando otra vez una cucharada de lo que significa la justicia bolivariana 16 personas por lo menos con penas de hasta 30 años de cárcel Vamos a revisar en este video qué es lo que está detrás de esta nueva embestida por qué una sentencia en este momento 4 años después y qué pasó con Juan Requesens Pero antes de eso vamos a ver como siempre hemos hecho en estas cápsulas que ahora he llamado analizando justamente el testimonio que supuestamente pocos días después de haber sido detenido en aquel agosto de 2018 se tomó al diputado Juan Requesens He tomado porque de verdad no quiero volver al video absolutamente deleznable que hicieron con Requesens donde bueno salía prácticamente con unas ropas inmundas y en un estado verdaderamente lamentable he tomado un extracto apenas de otro de los videos de esas supuestas declaraciones donde él confesaba que estaba metido en un intento de magnicidio por mandato de Julio Borges y todo lo demás Vamos a ver apenas un minutico de una de esas declaraciones de aquellos videos donde se incriminó a Juan Requesens y después de eso vamos como siempre con el análisis en Analizando Carlos Requesens Martínez venezolanos 18757-028 hoy jueves 9 de agosto hace varias semanas fui contactado por Julio Borges quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela, Colombia se trataba de Juan Monasterio me contacté con él a través de la mensajería yo estaba en San Cristóbal y una vez le escribí a Mauricio Jiménez supervisor de migración y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta lo encontró en San Cristóbal nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio solo lo hice a través de la mensajería lo solicitaba bueno allí lo han visto para empezar sin ser técnico en materia penal sin ser técnico en materia pues digamos de criminalística el sentido común habla de un video en el que obviamente no hay que como yo conocer a Juan Requesens con quien he tenido incluso diferencias políticas pero a quien conozco personalmente para ver que esa es una declaración que está producida bajo por lo mínimo efectos coactivos es decir allí se ha empleado algún tipo de obligación para que esta declaración sea dada basta ver nada más y yo les pido que si quieren hacerlo así lo hagan vuelvan atrás en este video vuelvan otra vez a ver este pequeño extracto basta ver la mirada de Requesens cuando está haciendo estas declaraciones basta ver la manera como se dirige y basta pues leer un poco el lenguaje corporal del declarante que en este caso es repito el diputado Juan Requesens Requesens que nuevamente ha sido sentenciado a ocho años de prisión cuatro años después de haber sido detenido pasó dos años ya en la cárcel en unas condiciones absolutamente paupérrimas hay otros videos que yo prefiero no tomar exprofeso no los traje porque no quiero repetir eso pero hay otros videos donde a Requesens pues se le ve sencillamente disminuido y fuera de sí porque es la palabra que me viene a la mente haciendo este tipo de confesiones pero este es como un poco el más serio por decirlo de alguna manera que se empleó para tomarle declaración y para a partir de allí pues abonar en lo que se ha convertido el gran caso del intento supuesto de magnicidio a través de los drones en la avenida Bolívar de Caracas en agosto del año 2018 en pleno aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana este hecho por cierto ha marcado varias cosas interesantes y vamos a comenzar como siempre les digo por el principio habría que decir que después de que se produjo el supuesto intento de magnicidio a Maduro se le ha visto mucho menos por no decir que casi que no se le ha visto en actos públicos son contadas creo yo las apariciones públicas en las que Maduro se ha personado los actos oficiales en los que Maduro se ha personado después de los sucesos del tal atentado de los drones en el año 2018 basta no más que hacer una revisión a los portales noticiosos y ver como por ejemplo en los desfiles militares ver como por ejemplo en los actos del partido del propio PSUC ver como por ejemplo en las elecciones cuando hay elecciones hay campaña y hay actos de campaña basta ver como Maduro evita aparecer en persona Maduro prácticamente se ha confinado a ciertos espacios controlados con alto resguardo de escoltas y de seguridad anillos de seguridad después de ese supuesto atentado de 2018 eso es así eso es impepinable pero además hay otras cosas que decir porque todo no se restringe a Juan Requesens lo cual ya de suyo es una tragedia estamos hablando de alguien que cumplió dos años estando preso tiene esposa hijos bueno creo que ya no está casado pero es la madre de sus hijos que tuvo que lidiar con unos niños prácticamente recién nacidos de muy pocos años de edad cuando él cae preso y pasa dos años detenido lo excarcelan en el año 2020 y prácticamente lo convierte en un rehén a Requesens lo dejan en su casa de habitación hasta ahorita ha estado prácticamente cumpliendo casa por cárcel y bueno veremos ahora cuál es el nuevo la nueva modalidad porque ahora se dice que son ocho años él ha pasado ya cuatro años preso entre cárcel y casa por cárcel le quedarán cuatro años nada más le impondrán cumplir la pena desde cero no sé cómo se manejen estos casos presos políticos me han dicho que en muchos de estos de estas ocasiones terminan poniendo la pena desde el primer momento en el que entran a la cárcel pero como de este régimen no extraña nada no nos podría extrañar que lo pongan a cumplir la pena desde cero ojalá que no pero además de Juan Requesens como les decía hay por lo menos 16 casos más que yo he contado hay 16 presos más en cuyas penas además hay muchísima más gravedad de la que hay con Juan Requesens estamos hablando de 16 personas en las que hay desde generales de la Guardia Nacional tenientes coronel es decir comandantes de la Guardia Nacional estamos hablando de estudiantes de informática estudiantes de carreras técnicas estamos hablando de personas de la tercera edad hay un señor que creo que tiene 64 o 65 años de edad y está detenido por supuesto entonces tenemos civiles y tenemos militares estamos hablando de un grupo mayúsculo de personas que han quedado enmarcadas dentro del llamado caso del dron el caso del magnicidio y en ese sentido pues hay de todo aquí puede presumirse si uno va caso por caso de que hay desde pues gente que termina mal parada en un mal momento y que termina siendo como en muchos de los casos de presos políticos involucrados simplemente porque conocía a alguien porque estaba porque es porque es el tonto de la partida que lamentablemente tomaron para hacer como chivo expiatorio para hacer un caso para armar un caso hasta gente que le tenían una factura guardada por ejemplo hay un señor que entiendo que estaba lo habían vinculado con el capitán Caguaripano y los acontecimientos de 2017 el fuerte paramacay y entonces pues lo dijeron no estaba con el capitán Caguaripano no lo agarramos y lo vamos a agarrar por esta y lo agarraron preso por cierto en estos 16 casos hay gente que han mandado desde Palcebín Palelicoide Aldejecín hay gente en cárceles comunes tengo información de gente que está en Tocorón que está en el rodeo creo que en Tocorón no en Yare y en el rodeo escúsenme tengo Tocorón en la cabeza porque he estado leyendo mucho el tren de Aragua en los últimos días pero o sea graneados civiles militares repito o sea hay de todo esto es un drama mayúsculo esto no es solamente el caso de Juan Requesens que por supuesto ha trascendido dada la majestad del cargo que tiene y dada la historia tan triste que ha significado pues su prisión independientemente repito de la visión que uno tenga de liderazgo o de la de la línea política que tiene Juan Requesens con la que he tenido varias diferencias desde que compartimos juntos en Acción Democrática porque cuando Juan estaba en Acción Democrática yo también estaba en Acción Democrática entonces si vamos al análisis es por qué de todo esto por qué cuatro años después bueno la fecha es simbólica hacer esta sentencia justamente el día en el que se produce el cuarto aniversario pues tiene que ver con que se está conmemorando o se está recordando que hace cuatro años ocurrió eso eso no es casualidad pero además y no les había dicho estoy hablando de los 16 casos aquí hay gente a la que le han puesto condenas entiendo que hay uno de los generales general de brigada creo de un comandante les han impuesto condenas de 30 años de prisión hay unos civiles que también tienen prisión determinada por 30 años hay otros que tienen condenas de 15 hay de 10 de 5 o 6 años o sea hay de todo pero ustedes saben lo que son 30 años de cárcel es una locura probablemente aquí va a mediar con el tema de las condenas lo que me decía un expreso político cuyo nombre obviamente me voy a reservar que es que llevan a que muchos de estos incriminados sean ellos mismos quienes se delaten es decir digan que sí que ellos estaban metidos en un mal incidio y les ofrecen generalmente desde el régimen que les van a recortar sustancialmente la pena en algunos casos creo que le ofrecen disminuirle ponga usted si tiene 15 años asignado de cárcel le dice bueno vas a cumplir nada más 9 o 10 te recortan 5 años esto es absolutamente discrecional dado el hecho de que ellos dicen bueno si usted se confiesa usted tiene un beneficio procesal entonces bueno la lectura el análisis por qué y por qué en este momento donde se supone que bueno además Maduro debería estar bajo mirada internacional por ejemplo de la corte penal de la CPI bueno comencemos por la CPI y si hablamos de la CPI tendríamos que decir que ese es un largo camino aunque Maduro está transitando además un camino inédito porque la CPI jamás en la vida ha pasado a fase de investigación formal a un presidente latinoamericano este es un camino que puede ser una larga travesía esto no se va a concretar a finales de este año quizá ni siquiera el año próximo hay mucha gente que le tiene fe al trabajo del fiscal jefe Karim Kam pero el asunto de la Haya es un asunto de largo aliento y además temo pensar que aunque allí se utilicen métodos muy rigurosos para determinar si hay actos de injusticia dentro de un determinado país o mejor dicho si no hay aplicación de justicia y por ende entra la justicia internacional a operar tengo tiendo a pensar que el elemento político podría estar marcando en alguna medida el tema de la corte penal en este momento y cuál es el elemento político que ya Maduro a pesar de que se decía que es un gobernante ilegítimo que en efecto lo es porque hizo unas elecciones prefabricadas en el año 2019 no se está pensando ni desde los Estados Unidos ni desde la Unión Europea en desalojar a Maduro en lo inmediato del poder lo que se está diciendo fundamentalmente es de estos cuerpos internacionales de la comunidad internacional y hemos visto por ejemplo el pronunciamiento de Almagro que es suficientemente descriptivo que con Maduro lo que hay es que buscar pues Almagro dice cohabitar pero otros en el mejor de los casos dicen hay que buscar ganarle las elecciones en 2024 y bueno estos seis años que prácticamente le han caído como una ñapa del cielo ñapa al final del cuento serán porque no podemos hacer nada entonces ese elemento político de la estabilización de Maduro de normalizar que Maduro es presidente de Venezuela podría estar permeando dentro de la corte no para que sea absuelto pero quizá para no presionarle tanto como uno podría pensar que le presionarían en un momento como este además ¿por qué pensar en una embestida? bueno justamente por lo que les acabo de decir porque cuando hay un espacio en el que un actor político no tiene amenazas no tiene contención no se siente presionado ni desde dentro ni desde fuera del país ese actor político y más cuando tiene vocación y naturaleza totalitaria va a buscar embestir porque es su naturaleza el chavismo al final de cuenta con esto está obedeciendo a una naturaleza que le es intrínseca o sea el chavismo tiene un chip de microprogramación dentro de su CPU y ese chip le determina que tiene que reprimir hoy más que ayer pero menos que mañana porque si deja de reprimir la naturaleza del régimen comienza a cambiar y si la naturaleza del régimen comienza a cambiar que es algo que se ha pensado o se ha tratado de hacer pero desde el punto de vista publicitario desde el punto de vista propagandístico que es ah Maduro es un liberalizador tenemos aún la cava por ahí hicimos la cápsula de análisis de la cava pero eso es desde el punto de vista propagandístico en las entrañas el régimen tiene que mantener la fuerza tiene que demostrar fuerza porque si no la demuestra la oposición se le alebresta y la propia las propias filas internas del chavismo comienzan a desorganizarse o sea el chavismo tiene que demostrar el aparato voraz que es la máquina represiva del chavismo siempre tiene que tener víctimas porque esto es como un animal carnívoro que tiene que comerse cinco kilos de lomito diario que tiene que comer que tiene que desollar a un animal diario para para seguir adelante esa es la analogía que a mí me viene a la mente en este momento es simplemente obedecer a su naturaleza represora a una naturaleza que obviamente no la puedes detener en seco tú no puedes cambiar a maduro de una noche para la mañana entonces obviamente eso es lo que está ocurriendo aquí estamos frente a algo que envía un mensaje muy claro a militares a civiles a opositores a chavistas de que hay un chavismo que esté envalentonado que puede reprimir porque la comunidad internacional no le va a hacer nada porque se siente cómodo de cara al mundo y en segundo término que tiene a todo el mundo bien vistiado que tiene a todo el mundo bien vigilado lo cual es muy peligroso lo cual es muy peligroso pero además hay una coyuntura muy particular que quiero describir y con esto vamos cerrando esta parte del análisis y es que y lo leía en un análisis cuantitativo de las protestas en las últimas semanas de Naki y Luis Carlos que les mando un saludo si llegan a ver esto ellos contabilizaban o hablaban de que había por ejemplo los últimos 3 o 4 días de la semana que está en curso esto lo estamos sacando hoy viernes 5 de agosto habían ocurrido en Venezuela 43 protestas o sea pareciese que no es que se ha dejado de protestar en Venezuela sino que estas protestas como también lo recabamos en y así nos va durante esta semana cuando hablamos justamente de presos políticos la arremetida y los presos que se están dando son del sector sindical del sector gremial del magisterio por ejemplo de organizaciones de base en la comunidad que no han dejado de protestar por ejemplo los sindicalistas están protestando contra lo de la ONAPRE la gente en las comunidades está protestando porque los servicios públicos siguen siendo calamitosos las organizaciones de base dicen no nos resignamos de manera que hay un país que no ha claudicado aunque uno podría pensar que desde arriba si ha claudicado porque uno podría decir miren la gente se acostumbró a los bodegones la gente se acostumbró a que esta es una economía que es así ya y eso tiene algún elemento de verdad pero también hay elementos de verdad en pensar que la gente no ha claudicado abajo en donde se están produciendo fisuras donde se están produciendo grietas en el régimen a partir de reclamos muy puntuales que no van a lo maximalista que no van a lo gran político que no van a bueno este queremos instrumentalizar un país de libertades queremos que las cosas funcionen simplemente y las cosas no están funcionando los maestros queremos salarios dignos y no los tenemos o sea ese tipo de cosas están cuajando ojo yo siempre cuando hablo de las protestas soy muy cauto porque yo no voy a caer en el punto de decir que estas protestas van a derrocar a Maduro en lo inmediato pero están generando un caldo de cultivo que incomoda en alguna medida a Maduro no porque vaya a caer a caer pero que le hace eso más incómoda la gestión o la eventual permanencia en el poder además porque esta permanencia en el poder tiene que obedecer a una naturaleza totalitaria donde hay que controlar todos los estamentos de la sociedad donde nada puede quedar al azar donde no podemos estar viendo a ver si la gente está contenta o no está contenta cosa que no le importa al régimen sino que la tenemos que tener es dominada entonces estas protestas 43 protestas creo que en los últimos tres días son suficientemente descriptivas de lo que está ocurriendo y esto también es un mensaje al que protesta y cae preso porque le dicen caes preso y mira que te podemos poner te podemos armar un caso cosa que no es nueva pero que reedita eso entonces mucho cuidado con esto porque hay muchos componentes que se están cuajando alrededor de esta embestida que así la catalogo de Maduro a través del caso del efecto de demostración que se quiere hacer con el tema del drone por cierto el tema del drone plagado de lo que están plagados todos estos juicios que monta el chavismo de retardos procesales de prisiones que no tienen condiciones aptas para que presos políticos porque esto es lo que son presos políticos estén allí que han sufrido toda clase de rigores estamos hablando de problemas para ejercer la defensa privada en el caso de muchos de los defendidos de los acusados estamos hablando de por supuesto testimonios como el de Requecen y eso es más que evidente obtenidos a través de medios que no son lícitos y estoy hablando de coacción y eso lo han denunciado los abogados los familiares y estamos hablando a final de cuentas de no administración de justicia entonces son muchas cosas coaligadas allí si te gusta este contenido por favor apóyame en patreon patreon.com slash neoadolfo es mi cuenta en patreon y con tu apoyo como te digo siempre me ayudas a seguir y además obtienes beneficios como ver este tipo de análisis antes de que los publiquemos por acá en youtube gracias a la gente que apoya el canal también a través de paypal dejo el enlace debajo de la descripción o en la descripción mejor dicho de este video para que si quieres hacerlo quieres apoyar bueno allí lo puedes realizar a través de ese enlace y con eso al final de cuentas lo que estamos es construyendo más información más análisis y más masa crítica dentro de todos estos casos gracias fundamentalmente también a la gente que difunde estas informaciones estos análisis si lo consideras pertinente a través de tus redes sociales porque así llega justamente a más gente y pueden pues poner a pensar el cerebro sobre lo que está ocurriendo en Venezuela muchísimas gracias nosotros nos vemos en la próxima les mando un gran abrazo cuídense mucho un gran abrazo chau 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 chau